muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más de backup plus yo soy Mateo y hoy les traigo este vídeo que muchos me han pedido de este vídeo es un vídeo de un vídeo que subí hace 11 meses y bueno como ven aquí tiene 24.677 reproducciones y bueno hay veces que muchos me dicen que los que no sirven hay muchos que que se lo pueden instalar en cualquier máquina y hoy vamos a instalarlo hoy va a ser un tutorial completo vamos a descargar instalar como botearlo como en un disco o sea vamos a hacer el procedimiento así que este vídeo es largo así que se lo tienen que echar porque yo me estoy comprometiendo a traerles un vídeo de calidad audio de calidad vídeo de calidad si lo pueden poner en 720 hd se los agradecería ya que por eso lo estoy realizando a esa calidad ok también me pedían el tema el tema es este el tema se llama bello abajo en la descripción se los dejo por los que me preguntaban que cuál es el tema y eso que y pues vamos a empezar primeramente abriendo los links de descarga de ad fly de 34 de 64 y 32 bits perdón vamos a esperar los 5 segundos de ley vamos a saltar publicidad vamos a saltar eso también vamos a descargar si ustedes necesitan la versión de 64 descargan la de 64 si van a descargar la de 32 ocupe la de 32 que de preferencia es la de 32 porque si tú si tu sistema operativo es de menor de un giga sea recomendable instalarlo en un 32 bits si tienes dos gigas 4 llegas es recordar puedes instalar el de 64 pero de 64 desde 2 llegas para abajo es 32 bits de ley ok es hasta 512 no menos lo mínimo que soporta son 512 ok vamos a descargar los dos los dos de xd son blogs de notas y vamos a mostrar vamos a abrirlos y los tengo en la carpeta descarga 32 y 64 bits ok vamos a abrir todos los links para que vean que en efecto si sirven vamos a pegarlos va a pegar primero de 32 bits vamos a abrir los de 32 bits para que vean que si si están o sea están primero y segunda parte ok están disponibles para descargar ahora vamos a abrir los de 64 vamos a copiar los links de descarga vamos a pegarlo aquí por ahí me habían dicho que me había que que los créditos un chavo bueno yo tome esta idea de un vídeo de no me acuerdo de quién es el vídeo pero por ahí está y cuando estuvo su tiempo cuando yo tenía los links de él y yo lo puse abajo en la descripción pero como ahora son mis links porque yo los resubí porque los de él se cayeron yo los resubí los o sea los subí a la web mega este pues ahora son mis links ¿no? aquí están no tienen contraseña porque la vez pasada tenía la contraseña ahorita no tiene contraseña aquí está tienen que descargarse las dos partes de ley vamos a download no este proceso depende tanto su compañía de internet en este caso me descargó al último en dos megas en sí tengo como tres megas pero son picos son picos que tiene de llevo hace rato hasta cuatro y ya ha llegado hasta seis esto depende de todo su velocidad de internet y de preferencia deben de estar conectados vía el cable y bueno aquí están robando el internet a su vecino pues luego esperen que lo descarguen cinco mil patatas dependiendo de la velocidad de internet y está mediante wifi dependiendo de la distancia a la que está a la que está el router y eso que bueno ya terminé de descargar la primera parte aquí está un 7 ultimate y bueno vamos a terminar de que descargue vamos a descomprimirlo bueno ahorita volvemos al siguiente paso de hecho ya me acordé porque está descargando a un mega y a dos megas es porque estoy descargando durante Fauto 4 y pese a cada parte un llega por eso porque acá está 2 megas 4 megas y acá pues está tirándole así a la omega porque pues por eso pero esto depende a su internet ok bueno este ya teniendo los archivos esto ahora vamos a dar clic derecho en extraer aquí van extraer en Windows 7 Lite y pues aquí ya me dice que ya lo tengo porque yo ya lo extraje pero ya no ya que tenemos aquí este vamos a comprar un disco de un CD así como es el que le está apareciendo en la pantalla ok y si ya lo vieron de 700 y tanto de megas van a comprarlo van a meterlo en su disquetera en su unidad de CD perdón van a dar clic derecho aquí a la imagen y van a dar en abrir con grabadora de imágenes de discos de Windows 7 o sea que es lo más fácil Windows 7 y Windows 8 ya tienen este complemento bueno si ustedes tienen XP van a hacer esto van a meterse a su navegador de preferencia van a poner CD burnet XP van a seleccionar eso van a meterse al primer link que es este como quiera acá abajo en la descripción se los dejo y van a dar en Freedom Lord este también sirve con si les pide esto le dan a aceptar este también sirve con XP 8, 8.1, 10 etc 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 y bueno ya que los tienen pues ya que los descargó van a abrirlo van a instalarlo con cualquier programa si les pide permiso les damos que si van a dar siguiente, aceptamos los términos, siguiente, 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 no acepto no aceptamos y vamos a dar instalar, ok el procedimiento es bastante simple, bastante rápido la instalación es rápida también dependiendo de su computador ok, vamos a dar en ejecutar el CD burnet XP vamos a esperar a que nos abra, podemos hablar de esto, este, es el primer método, el segundo método es esto vamos a dar en español, español, méxico, porque yo soy de méxico, wey vamos a quemar imagínico, vamos a dar en ok, 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 ok vamos a buscar, vamos a emitir nuestro CD que sucede perdónenme, perdónenme, perdónenme van a buscar la imagen en hizo y van a, van a darle en abrir y bueno aquí nos aparece, vamos a cerrar esto, vamos a dar en quemar disco y ahí empieza el disco a quemarse, a que nos puedan oír y vamos a esperar, este procedimiento tarda un tanto bueno como vemos ya terminó el quemado del disco, ya se nos ha expulsado y vamos a dar en aceptar, vamos a cerrar, y bueno, vamos a salir, y bueno ya esta el disco ahora les voy a enseñar a bootearlo en USB, ok, lo que tendrán que hacer es descargarlo un programa que se llama Win2Flash, bueno ya tengo de nuevo el archivo que se llama Win2Flash lo voy a estar subiendo a Mega, el link va a estar acá abajo en la descripción va a ser lo mismo, salida por mi ciudad, 5 segundos, y vamos, ok bueno ya vamos a dirigirnos ya una vez descargado, vamos a la carpeta descargas vamos a extraer el archivo, van a dar clic derecho y extraer aquí les creara una carpeta que dice Win2Flash, acá les señalará estas carpetas, no las borren van a dar clic derecho, ejecuta como listador, les pedirán unos permisos, damos que sí se nos abrirá el Novicorp Win2Flash, les aparecerá esto, le dan next, y aceptamos next van a dar next, esperamos a que si nos carguemos comerciales, van a dar excite, exit, salir van a irse aquí en digitarean, van a desplegar esta barra, van a irse a, este, aquí, transfer WinP Vista 2018, unidad flash, ok, van a dar en crear, van a buscar aquí donde dice seleccionar de origen para ficheros, van a seleccionar, y vamos a estar aquí, vamos a abrir el fichero y vamos a ir a donde está nuestra imagen ISO, y la vamos a montar, ya sea con Demonstool o en este caso yo tengo Virtual Chrome Drive, acá abajo en la descripción está este, el link para el Virtual Chrome, y bueno vamos a abrir Windows 7 Lite de 32 bits, vamos a montarlo, clic derecho, montar, como ven aquí se nos abre esta ventana, cerramos esto, y vamos a irnos a equipo, vamos a desplegar equipo, y vamos a seleccionar la unidad TV, en ROM, WinSet Lite, ok, vamos a dar aquí, vamos a dar a aceptar, vamos a aquí en donde dice ruta de origen para ficheros, en donde dice unidad USB, vamos a seleccionar, vamos a dar equipo, y vamos a seleccionar nuestra USB, la cual tiene que estar formateada, ok, para esto tenemos que irnos a equipo, clic derecho, tienen que ver que ya no tenga archivos importantes, como yo tengo esto, los voy a respaldar aquí en documentos, vamos a dar clic derecho, formateada, vamos a dejarla en FAT, en NTFS, para que eso pueda botear, vamos a aceptar, vamos a esperar a que formate, una vez formateada, vamos a dar a aceptar, vamos a encerrar aquí, y vamos a dirigirnos otra vez a Win2Flash, vamos a seleccionar nuestra memoria USB, la cual es disco extraible de, como ven aquí, vamos a dar a aceptar, y vamos a dar a ejecutar, como ven, se nos estará formateando de nuevo la memoria, y estará copiando todos, todos los archivos del sistema, del sistema, y bueno, solamente falta esperar, bueno ya finalizó la transferencia, vamos a dar en ok, y vamos a cerrar, ok, vamos a dar en sí, y vamos a cerrar todo, ok, vamos a actualizar, y vamos, y esto sería todo por el momento, ok, y vamos a pues, a lo que nos construje, no, vamos a instalar ya Windows 7, y pues, a una computadora física, así que, vamos allá, aquí, bueno ya aquí tenemos la computadora, vamos a prenderla, vamos a, vamos a meter el disco, el CD-ROM, que previamente pues, quemamos, quemamos, y bueno, lo vamos a hacer la primera vez con CD, y ya después lo vamos a ver con la USB, que es igualmente, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es, pues, entrar a la BIOS, vamos a tener que configurar unas cosas para que nos arranque, ok, esta computadora accede a la BIOS con la tecla suprimir, eh, todas las BIOS son diferentes, vamos a entrar a Advanced BIOS Viewers, vamos a entrar a First Boot Device, y vamos a seleccionar la opción que dice CD-ROM, ok, para que, pues, nos ponga, y vamos a apretar la tecla F10, de la cual es, este, es para todas las BIOS, es para guardar, y salir, ok, eh, vamos a esperar a que se nos encienda la computadora, bueno, ya aquí nos está reconociendo el boteo, y vamos a presionar cualquier tecla para iniciar desde el CD, ok, vamos a apretar cualquier tecla, o se va a aparecer esto, nos va a cargar los archivos, y solamente vamos a esperar, aquí ya nos empezará a cargar lo que es el Setup, va a decir, va a estar cargando lo que ya son el entorno para poder instalar Windows 7, eh, de hecho la instalación es como cualquier otro Windows, y bueno, vamos a esperar aquí que nos abra, y vamos a configurar, eh, de acuerdo a, pues, a nuestro país, vamos a poner Español México, en mi caso, el, 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 el teclado Latinoamérica, y vamos a dar siguiente, vamos a dar en instalar ahora, y vamos a esperar a que se nos cargue, eh, pues, la, el programa de instalación, ok, eh, vamos a dar en aceptamos, o sea, vamos a dar en aceptar los términos de licencia, como ven es Windows 7 Ultimate, vamos a dar en siguiente, vamos a dar en personalizar para formatear lo que es el disco duro, y asignarle una partición, opciones, nuevo, vamos a dejarlo así, como está, aplicar, aceptar, y bueno, esperamos a que nos cargue, pues, eh, hasta que se haga la partición, ok, después de que se nos haga la partición, vamos a dar en siguiente, y bueno, aquí empieza la instalación, la cual es bastante rápida. Bueno, ya se nos reinicio la computadora, bueno, nos está pidiendo reiniciar la computadora, y pues, se va a reiniciar, obviamente, eh, cuando nos arranque, como tenemos predeterminado el primer arranque, el CD-ROM, pues, vamos a dar en no vamos a presionar ninguna tecla, vamos a dejar que inicie solo, y, y vamos a dejar que haga solo su trabajo, que inicie Windows, la primera, una de las primeras veces, y, pero se va a estar reiniciando el equipo, ok. Bueno, se va aquí el programa de instalación, está procesando, y está viendo, vamos a configurar aquí, eh, nuestro nombre, nuestro usuario, si queremos poner contraseña, la ponemos, yo no, vamos a dar en siguiente, vamos a dar en activar más tarde, y vamos a dar en preguntar más tarde, igualmente, vamos a configurar lo que es la zona horaria, y nuestra fecha, y hora, ok. Y vamos a ver siguiente, vamos a esperar a que termine el proceso, si, 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 el proceso de instalación, y bueno, ya estamos en el escritorio, que solamente falta hacer algunos ajustes, este, pues, bueno, vamos a ver primero las propiedades del sistema, para que vean ustedes que está trabajando Windows 7 con 512 MB de RAM, y el cual, este, pues, trabaja muy bien, ok. Bueno, vemos que nos faltan algunos controladores, que son el de Ethernet, el de VGA, y un dispositivo desconocido, que creo que es el del audio, ok. Eh, bueno, como previamente ya les había dicho, o no me acuerdo si les dije, o si no, va a salir después de este pedazo de video, vamos a buscar los controladores desde otra máquina, o lo pueden hacer desde, eh, pues, su misma PC con la que están trabajando, ok. Bueno, yo los dejo con un pequeño video, el cual es el de la descarga de los controladores, así que, bye. Eh, bueno, ya estamos aquí en el escritorio, y voy a, ¿qué dirías que iba a hacer? Ah, buscar el número de la placa madre, que es, que es una V8668-D, aquí ya me aparece, como ven, ya me aparece, vamos a buscar placa madre, BioStars, se los dije, BioStars, esta es la placa madre, la Shoper placa madre, ¿Vale? Y aquí están los controladores, aquí vamos a descargas, aquí bajamos, 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 vamos a ver, conducir, eh, conductor, y acá están los controladores, de, pues, los controladores de la computadora, ok. El de chipset, VGA, LAN, audio, USBs, así que, es lo que tienen que hacer, esto, esta parte la estoy pegando en medio. Eh, pero la grabé casi el último, ok. Eh, la descargan y ya después las guardan en una USB, formatean la computadora, o en una partición, como quieran, y después meten el sistema, ok. Después meten la USB, instalan los controladores, como normalmente lo hacen, clic derecho, ejecutar el administrador, y bueno, eh, pasemos a lo siguiente. Bueno, ya tenemos nuestra memoria, vamos a, con los drivers, vamos a meterla, y se nos estará instalando el dispositivo, ok. Eh, vamos a abrir la carpeta donde guardamos los drivers, y los vamos a instalar, ok. Hay veces que, como los drivers son viejos de XP, vamos a, vamos a tener que cambiar la compatibilidad. Vamos a ver, clic derecho, compatibilidad, Windows, XP, vamos a seleccionar, ejecutar con este programa compatibilidad, como, y vamos a seleccionar XP, vamos a dar a aplicar y aceptar, ok. Es así de sencillo, y así de fácil, porque después aparece un error. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, nos vamos a, se empezarán a cargar los archivos de la instalación, vamos a, y así vamos a hacer con todos los controladores, ok. Esta es una pequeña demostración con el driver de audio, eh, vamos a ver siguiente, siguiente, y pues bueno, ok. Vamos a esperar que terminen de instalar todos los controladores, ok. Ahora vamos a ver el boteo desde la USB, vamos a instalar Windows 7 desde la USB, es casi los mismos procedimientos, nada más vamos a cambiar algunas cosas de la BIOS, en vez de que arranque con CD-ROM, vamos a arrancar de otra manera, ok. Hacemos lo mismo, suprimir, abrimos la BIOS, Advanced View First, First Boot Device, y vamos a seleccionar la opción que dice USB HDDD, ok. Vamos a dar, o sea que es Hard Disk Drive, ok. Vamos a dar en USB HDDD, y vamos a presionar F10 igualmente, para guardar y salir de la BIOS, y bueno, eh, pues así es todo el proceso, es el mismo proceso, la instalación no cambia ninguna otra cosa, solamente que va, se va a cargar solo, ya no tenemos que presionar nada. Así que, bueno, eh, los dejo con lo último que es la despedida, y bueno, hasta aquí se acabó este pedacito de video, ok. Bueno, chavos y gente de YouTube, gracias por ver este video, por darse el tiempo de ver casi más de 20 minutos, y bueno, yo soy Mateo, y les agradezco por suscribirse al canal, por favor suscríbanse si son nuevos, si es la primera vez que ves uno de mis videos, o eres de las personas que me estuvo diciendo ahí cosillas, que la calidad del audio del video estaba pésima, pero trato de hacer lo mejor posible, no tengo tantas cosas como para traerles un buen video, pero lo que tengo se los traigo, ok. Bueno, eh, yo me despido, yo sé que hay, o sea, escuchan eso, o sea, siempre tengo un problema para grabar, eh, que si son mis hermanos, que si en la tele, que si son mis papás, ok, yo trato de darles lo mejor, ok. Espero que lo agradezcan con un like, suscribiéndose al canal, siguiendo más videos, y bueno, o sea, tuve que comprar un micrófono, pero de igual manera, sigue los ruidos, o sea, es a veces imposible grabar, ¿me entienden? Por favor, denle un like, o sea, trate de hacer el mejor trabajo posible. Se los suplico. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ah, es en serio, lo sé, realmente es el violín más pequeño del mundo, ¿lo ves? Yo soy Mateo, y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.